Se llevó a cabo el desfile de luces 2019 en su edición número 22, un evento que año con año se realiza en el corazón de Tecate a través de la cervecería Heineken México. Desde las 5 de la tarde del sábado, tecatenses y turistas comenzaron a arribar a la avenida Juárez a tomar sus lugares para presenciar este desfile que ilumina la ciudad. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores hasta mascotas en un evento totalmente familiar. Miles de espectadores presenciaron la creatividad de empresas, organismos, clubes, institutos y escuelas que pusieron en sus carros alegóricos con motivos navideños y de caricaturas. En el evento estuvieron presentes autoridades de gobierno municipal así como funcionarios del gobierno del estado acompañados por directivos de la empresa cervecera y organizadora de este evento. Por alrededor de dos horas y media, más de 40 grupos desfilaron por la avenida principal de Tecate, sumándose también contingentes que venían de otras ciudades como Tijuana. Así lo detalló Carla González, coordinadora de este magnoevento. Este año, en la 22ª edición de nuestro tradicional desfile de luces, tuvimos 43 participantes, lo cual representó aproximadamente 120 vehículos y más de 1.400 personas participando como contingentes. Instituciones educativas, instituciones de gobierno, culturales, empresas, comercios. Fue la cervecería Geneke en la que cerró este evento con un carro alegórico representando a Candilan, así como con un espectáculo de fuegos pilotécnicos que causó sensación entre los espectadores. Pues aquí a lo que alcanzamos a ver es muy bien, creo que como siempre muy ordenado y este se han extendido alrededor de, perdón, a lo largo de toda la avenida Juárez, este desde chicos, grandes, este con la zona incluyente, personas con discapacidad, adultos mayores, pues estamos muy contentos y pues realmente fue la respuesta que esperábamos. Con el cierre de este desfile cervecería Geneke dejó por sentado una vez más su compromiso con la comunidad tecatense, reiterando la invitación para presenciar el desfile de luces del 2020. Entonces, temas, se incluyó en este desfile pues algunos animales que vinieron a darle ese toque especial con los reyes magos, con algunos caballos. Yo creo que la verdad que cada año este evento nos supera a todos, desde participantes, desde la logística, desde espectadores y pues yo creo que el próximo año va a ser mejor. La gente está acostumbrada a que en Tecate se vienen a disfrutar eventos de calidad. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.